¿Cuál es el objetivo de Linares? ¿Qué refleja la cierta jornada sin perder? Lo importante es estar en la última jornada. ¿Os da más confianza, más seguridad, más tranquilidad? Los resultados positivos y verte con opciones y estando en playoff siempre es positivo. Pero nosotros vamos más por las sensaciones que transmite el equipo, por la manera de trabajar, que como estamos ahora en este momento. Yo creo que hay que seguir intentando sumar los máximos puntos posibles. Y como digo siempre, veremos cómo llegamos a las tres, cuatro últimas jornadas. Y ahí, lógicamente, tenemos que valorar un poco la situación y qué nos hace falta para acabar ahí. ¿Y qué sensaciones ha llegado? Unas sensaciones son buenas de trabajo, pero yo las he tenido así durante toda la temporada. Sabemos que somos un equipo que la fuerza está en el grupo y que tenemos que remar todos para conseguir los objetivos. ¿Cómo está la batalla para este entrenamiento? Bueno, con algunas bajas, como ya hubo la semana pasada y que se siguen manteniendo. Y bueno, veremos a ver, queda un entrenamiento, John está mejor también. Y bueno, veremos a ver un poco que en este entrenamiento, pues aclara, nos sacará un poco de dudas de cómo están los jugadores que están más tocados. Aunque las bajas en otro momento fueron muy graves y se focalizaron siempre en la línea defensiva, ahora vuelven a ser también otra vez en la línea defensiva. No son tan graves, pero no sé si te preocupa tener ahora mismo tantas dificultades en ese sentido, es una racha. Sí, el Cauca preocupa muchísimo, porque al final yo lo que quiero es traer a todos los jugadores sanos, que todos estén bien, que sean felices y que compitan por un puesto. El que ahora no esté tampoco Tomás o Bryce, pues también lógicamente te deja con menos alternativas en esa línea. Pero no nos hemos quejado nunca, no nos vamos a quejar ahora. La plantilla intentará que las ausencias se noten lo menos posible, como hemos hecho desde que ha empezado la temporada. No sé si también resulta difícil para los que estaban con menos minutos, caso de Aitor o de Forras, que llevaban tiempo sin competir y ya te rendimiento. O sea, ya que se estamos pidiendo que no bajen el impuesto que tenían sus compañeros. Sí, bueno, pero hay confianza máxima en ellos, ellos lo saben que tenemos confianza y que están en la plantilla porque pueden competir perfectamente por un puesto. Entonces no tenemos ninguna duda en cuanto al juego de ellos y a la profesionalidad que tienen. Entonces sí que es verdad que lógicamente cuando estás fuera tienes que entrar y vienes con un poquito menos de ritmo, pero entrenan muy bien y no tengo ninguna duda con ellos. Tienes que preguntar también por el papel de Jaume del otro día, que a mí me resultó novedoso, pero que realmente lo hizo muy bien. ¿Aresgabas? ¿Era el carril de él? ¿Tenía que trabajar defensivamente? ¿Usted hizo la confianza? Jaume es un buen jugador y el otro día las circunstancias hicieron que tuviéramos que correr riesgos y ser un poco más ofensivos y buscar el gol para primero lograr el empate e intentar seguir buscando la victoria. Jaume va a jugar en una posición donde quizás a nivel defensivo lógicamente le cuesta un poco, pero luego te da otras cosas. Nos dio salida de balón, nos dio más profundidad por la izquierda y luego que jugaba a pierna natural. Y eso pues quieras o no haces que abras un poco más el campo y aparezcan más espacios. Entonces, la verdad es que contento sobre todo por cómo afronta todos estos partidos y cada vez que tiene un minuto intenta dar el máximo y solo se merece mucho más de lo que está teniendo. Y espero que esas recompensas a su trabajo pues vayan llegando. ¿El Algeciras está en un buen momento? ¿Es otro buen equipo que partía al principio de temporada con los objetivos, con los que tiene rafos de estar lo más cerca del playoff posible? Yo al principio de temporada cuando analizas un poco las plantillas de la categoría, Algeciras lo da por un equipo que iba a luchar por estar en el playoff. No quiero decir que no pueda llegar todavía porque quedan muchos puntos en juego, pero es un equipo que tiene una plantilla que no tiene que envidiar a muy pocos equipos de la categoría. Entonces, tenemos claro que nos enfrentamos a un buen equipo que viene con una buena dinámica de ganar a la cultural y de ganar en Casa Alfonla Brada. Entonces, sumado 6 de 6 en los últimos dos partidos, sabemos que nos espera un partido muy complicado, muy difícil. Ya lo pudimos comprobar en el partido de ida, ¿no? Ahí en Algeciras, un partido muy competido, muy difícil y esta semana va a ser igual, ¿no? Pero es como afrontamos todos los partidos que hay en esta categoría que son muy complicados. Grandes individualidades, ¿no? ¿Por un balón parado? Sí, sí, sí. Muy buenos futbolistas, tienen gente muy buena y la verdad es que somos conscientes de que nos enfrentamos a un buen equipo y que respetamos, pero bueno, digo lo de siempre también, ¿no? Creo en mi equipo y si mi equipo está bien, yo creo que podemos competir muy bien el partido. Hay un unce inicial que está bastante afianzado, quizá en los casos de sanción o de lesión. Quizá donde más piezas se muevan es sea en el centro del campo, que la terna esté entre un grupo concreto de jugadores. No sé a qué se den un poco estas variaciones. Bueno, en principio, como digo siempre, contamos con todos los jugadores y son perfiles distintos. Y en función de lo que buscamos en cada partido, utilizamos a los jugadores que creemos que reúnen las mejores condiciones. Pero yo estoy encantado con el rendimiento que están dando en el medio campo y como el resto de la plantilla. Hay cambios, pero a veces, como bien dices, por sanción, lesión o porque el partido requiere unos jugadores con unas condiciones determinadas. Pero los cambios son por esto.